Pobrecita Lola, se fue del aire Eran las tres de la tarde cuando mataron a Lola Y dicen los que da miedo, que agonizan no vencilla Yo quiero ver a ese hombre que me ha quitado la vida Yo quiero verlo en mi sangre, para morirme tranquila Lola, ay lorita de mi vida Yo quiero ver a ese hombre que me ha levantado de ti Ese hombre yo lo quería, esto era mi tormento Hombre yo lo quería, esto es porque no lo quiero Ay lorita de mi vida, perdona mi pasión por ti Ay si, ay no, para siempre lo mi casa se murió Ay si, ay no, para siempre lo mi casa se murió Oye se murió Lola Eran las tres de la tarde cuando mataron a Lola Eran las tres de la tarde cuando mataron a Lola Cuando mataron a Lola Eran las tres de la tarde cuando mataron a Lola Cuando mataron a Lola Pobrecita estaba sola A las tres de la tarde cuando mataron a Lola Lola, 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 Lola Eran las tres de la tarde cuando mataron a Lola Oye pobrecita caballero Lola, 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 Lola Eran las tres de la tarde cuando mataron a Lola Oye que tú verás, tú verás, tú verás, tú verás Pobrecita Lola A las tres de la tarde cuando mataron a Lola Yo le dije Lola, ten cuidado con ese hombre Me va a dejar sola A las tres de la tarde cuando mataron a Lola A las tres de la tarde cuando mataron a Lola Oye yo le dije Lili, ten cuidado, que por ahí vienes que mató a Lola A las tres de la tarde cuando mataron a Lola Oye dime Lili, que me siguió con su propia amiga Y se fue con Lola A las tres de la tarde cuando mataron a Lola Mira, 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 mira Cosa buena cuando viene Lola, 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 Lola A las tres de la tarde, cuando mataron a Lola, ten cuidado con ese balantri, señores, este tipo mató a Lola. A las tres de la tarde, cuando mataron a Lola, oye, con las flores, sin saber alude, ahí, la dejaron solas. A las tres de la tarde, cuando mataron a Lola, cuando mataron a Lola. A las tres de la tarde, cuando mataron a Lola. Cuando mataron a Lola. Oye, ten cuidado que por ahí viene que, cuando mataron a Lola. Cuando mataron a Lola, la dejaron solas. Cuando mataron a Lola. Ten cuidado con Lola, que viene sola. Cuando mataron a Lola. Ese hombre, la coñuelo, le quiste y le hizo pum. Cuando mataron a Lola. La dejaron, la dejaron, la dejaron, la dejaron solas.